Se vislumbra una salida al régimen de Maduro, desde las negociaciones en Barbados. Se filtran más conversaciones del diálogo, continúan viendo la parte constitucional. Esa es la parte principal de la discusión en estos momentos, para poder ir a unas elecciones. Se ha estado hablando sobre las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017 fueron rechazadas en un 70%. La Asamblea Nacional hizo una consulta nacional de Venezuela en el 2017 sobre si querían o no una constituyente. El 90% votó que no lo querían. Se consideró una ruptura del hilo constitucional. Todos estos son factores que están estudiando los expertos en Noruega para dar una salida constitucional. Representando a Guaidó en esta iniciativa están el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, Gerardo Blythe, y el exministro de Transporte y Comunicación, Fernando Martínez. Es posible que Noruega falle a favor de que hay que repetir unas elecciones. El régimen de Maduro tendría que aceptarlo, pero podría no hacerlo. Si no lo hacen, quedan en evidencia y las puertas se irán cerrando aún más. Entonces, ¿qué queda? Que se repitan las elecciones y que el régimen vaya con un candidato propio. Hay temor en un nuevo fraude con nuevas elecciones. El pueblo venezolano no quiere más diálogo. Ha sido defraudado muchas veces. Pero el tema principal aún es ese, las elecciones. Se trata de la cuarta ronda de las negociaciones como parte de la iniciativa de Noruega que contiene una agenda de seis puntos, entre ellos la convocatoria a elecciones. El asunto se complica cuando se habló de que la Asamblea Constituyente debe ser disuelta. En ese lugar está Diosdado Cabello, que pasaría nuevamente a no tener ningún puesto relevante. Solo en el PCV. Ya dijo que no quiere elecciones y que el presidente es Maduro. Estados Unidos juega ahora a la división del chavismo. Y es que se están dando las condiciones para que eso suceda. Al parecer, el PCV va a dividirse. Es posible que el candidato para unas elecciones sea Héctor Rodríguez. Diosdado estaría a un lado. No trataría de ganar ni siquiera unas primarias. Pero si lo hace, queda el riesgo de perder su poder si pierde. Aún hay un detalle que da mucho temor en todo este asunto. Es que alguien como Diosdado Cabello y otros militares que se favorecen de negocios turbios se quieran mantener en el poder y se realice un golpe por parte del mismo régimen. En ese caso, Noruega estaría solicitando a Rusia y Estados Unidos que definan una línea para evitar que una división en el régimen pueda entorpecer la transición democrática. Elliot Abrams ha pedido el mayor secreto en estas negociaciones, al igual que Noruega, para evitar que cualquiera se sienta traicionado. Pero se está filtrando cada cosa que se dice en estas negociaciones. ¿Cree usted que Diosdado pueda manejar a los militares para evitar unas elecciones en Venezuela? Díganos, usted, ¿qué opina?